Ya cerramos el año con todo, con todo lo que teníamos para dar. Ajá, contanos, era la parte, bueno, como ven, charlábamos recién, se denomina túnel subfluvial, pero ¿cuál era el recorrido? El recorrido este año no se salió de adentro del túnel porque fue de día y ya hacía mucho calor y bueno, se salió directamente del campo. Bien. Y adentro, campo bañado, arena, agua, arena, agua, arena, agua. En ese orden. En ese orden y monte, monte trabado y nada más, un pedacito de puente, pero que ahí, viste, las piernas recuperan energía y después seguimos. Bien, ¿un circuito de cuántos kilómetros? 10 kilómetros, había de 5 kilómetros, 10 kilómetros y 21, yo estoy anotada en 10 kilómetros. Bien, ¿cuántos participantes también se animaron a cerrar el año? En total ese día había casi 400, ahora habremos ido a 380 y pico. Bien, ¿es un número que se venía sosteniendo en las otras? Sí, va variando, pero es ese más o menos el número de corredores loquitos como nosotros. ¿Cómo puede? Claro, porque te dicen, ¿cómo te metes ahí? Bueno, viste. Pero de todos modos ya sabemos que es un evento muy cuidado. Sí, sí, seguro. Más allá de todos los cuidados que se tienen, uno sabe a lo que se expone también. Me pasó el otro día entrenando en el parque, me río porque la gente me miraba. El día que llovió tanto que se inundó el parque, me fui y me metí al agua. Porque ese era tu momento. Y porque yo, si yo voy al campo y si no, bueno, el parque, el paseo parque cuando se llena el agua es genial. Y muy pocas veces el profe me deja meterme en el agua o en el barro para no quemarme las piernas antes. Porque él ya tiene un entrenamiento marcado para mí. Y agarré y me metí en el agua y le daba, le daba, le daba. Yo digo, tengo el paseo parque, no pasa nada. Y en un momento era como la sexta vuelta que estaba dando y la daba todo por adentro, que el agua en la parte baja me llegaba a las rodillas. Veo una cabecita que asomaba. En el paseo parque. En el paseo parque. Y claro, habían justo abierto las compuertas y se ve que era una llarera que estaba, ¿viste? Así que nada, me dije, o sigo, o sigo. Porque para atrás tenía agua, para los costados tenía agua. Agaché la cabeza y seguí. Después sí seguí por el ripio, continué por el ripio. Pero, o sea, uno sabe lo que se expone. Si vos te vas a meter en lugares que uno sabe. Exacto. Ceci, ¿cómo fue esta carrera a comparación de las otras? ¿Cómo venías vos preparada? Venía complicada. Venía rascuñando el... Ya muy fin de año. Claro, no, lo que pasa es que, o sea, se largó la primera fecha. Sí. Que nosotros habíamos hablado, la de Montevera, donde pasó esto también de la víbora. Sí. Y ahí como que, bueno, hubo un antes y un después en todas las carreras. Porque en la otra carrera, que fue en Esperanza, yo venía re entrenada, re confiada, re todo. Y ni bien largué, me ganó el pánico. Claro. Así que ahí tuve que bajar la marcha, seguir y bueno, ahí seguí, seguí complicada porque hice los 10 kilómetros con sensaciones muy feas, pero no quería abandonar la carrera porque era perder la fecha. Así que ir, perder la cabeza también era. Exacto. Era ganarla en la cabeza o nada. Así que agarré y bueno, seguí la fecha y bueno, la fecha, seguí la carrera, llegué quintas generales, quintas de todas las mujeres. O sea, primera en mi categoría, quintas generales. Hice una buena carrera, pero me restó puntos porque los puntos son 10 mil al que llega primero y te van restando los minutos del que llega después. Entonces como que perdí un montón de puntos ahí. Sí, claro. La otra fecha, Rollo Leche, dije, bueno, la hago, no sabía si hacerla. Dije, bueno, la hago, venía reentrenada, todo, pero viste, el miedo siempre está. Entonces agarré y dije, bueno, la hago, me pongo atrás de una amiga que estaba haciendo también la fecha conmigo y voy atrás de ella, tranqui, y listo, no voy a decir voy y llego y gano o lo que sea, voy y hago la carrera. O sea, porque uno siempre va a hacer la carrera, pero si podés ganar, mejor. El que está en el deporte competitivo, si podés ganar, o sea, porque todos dicen, no, 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 yo no voy a competir. Si vas a una competencia, no le creas al que te dice no va a competir, porque va a competir y va a dar todo lo que tiene para darte ese día. A lo mejor no es su 100%, pero ese día sí fue el 100%. Claro. Porque es lo que me pasó a mí, en Esperanza fue mi 100% porque estaba bajo la presión del ataque de pánico. Claro. Entonces, como que tenés que aprender a trabajar la cabeza. Y bueno, a Arroyo Leye me pasó eso, tercera fecha, que dije, bueno, voy y la termino. Paso la línea llegada. Y bueno, me encontré que llegué cuarta generales ahí. O sea, como que, bueno, primera también en mi categoría, cuarta general. Y como que me asomé un poquitito más. Así que venía tercera en el campeonato de todo el año, de todas las fechas, venía tercera con un minuto y medio de diferencia con la que iba delante mío y dos minutos la que venía atrás mío. O sea, como que estaba hecho un sanguichito. En el medio. Claro, porque, o sea, en nuestro, en ese proceso son 400 metros, una cosa así, no es mucho. O sea, es muy poco el tiempo. Eso es lo que te iba a preguntar. Si ese minuto, tal vez, era mucho. O sea, en todo el campeonato significaba, porque, o sea, yo, por ejemplo, en la última carrera tenía que meterle pila para poder ganar ese minuto y medio. Entonces yo agarré y dije, bueno, el último campeonato ya estoy. Me dijeron, bueno, ya está. Dije, me quedo atrás de mi amiga, que es la que iba adelante. Dije, me quedo atrás de ella, voy atrás de ella. Llego, total ya estoy tercera. Mientras no me gane la cuarta, sigo tercera en el campeonato y ya está. Exacto. Así que, bueno, seguí y, nada, me encontré con la sorpresa de llegar tercera general y de todas las mujeres, de 10 kilómetros. Y, bueno, quedé tercera en el campeonato y quedando con 30 segundos, a diferencia de la chica hasta que estaba segunda. Pero, bueno, lo que le cuento a todos, que fue mi mejor, o sea, es el segundo año que hago de este campeonato, que es el único santafesino que hay. Y son cuatro carreras al año. Y esta octava carrera que hice en total es con la que mejores sensaciones me sentí. La última que hice, que fui sin expectativa de decir, bueno, voy, tengo que hacer esto, lo otro. O sea, yo con lo único que fui en la cabeza de que no me tenía que pasar la que venía atrás mío, nada más. Después, o sea, no pasar en dos minutos. O sea, que si ella me ganaba en la carrera por un minuto, yo seguía tercera en el campeonato. No he pasado nada. Pero yo tenía eso, tenía que cuidar eso. Y nada, corriendo sentí muy buenas sensaciones, no me cansé, venía lesionada, no sentí molestias de las lesiones y bien siempre de aire. Como que no quería que la carrera termine. A mí me tocó un fin de caluroso. Un fin de caluroso. Venía bastante bien. Sí, sí, nos ayudó el agua, fue una zona de mucha agua, mucha arena, así que cuando pasábamos por el agua nos amullíamos para refrescarnos y eso nos ayudó mucho, si no hubiera sido más pesada todavía. Exacto. Se trató de largar temprano, pero el calor se hizo sentir. ¿Cuál domingo, no? El domingo, el domingo a las nueve y media de la mañana largamos, sí. Y ahora, al finalizar este 2018, ¿cómo te encuentras? Y ahora estoy, no, sí, me sorprendió terminar de esa forma, digamos, me sorprendió, o sea, ya sabía que iba a terminar tercera si me mantenía. Exacto. Me sorprendió llegar en el estado que llegué, porque por lo general uno termina el año ya cansado, sin gana o todo lo demás. Yo, a pesar de la lesión, yo venía lesionada hace tres semanas antes de la carrera, que tuve que dejar de entrenar, rehabilitar, inyecciones y todo lo demás, es como que me dio miedo. Por eso tampoco fui a matarme a la carrera, porque no me quería terminar de romper. Exacto. Y entonces es como que me encontré con que estaba bien entrenada, supongo, porque terminé entera, terminé bien. Así que bueno, ahora viene un periodo de 15 días de descanso para arrancar el 2019 con todo, otra vez. ¿Cómo terminaste en cuanto a posiciones con respecto a esta última carrera? A la última carrera terminé terceras generales, de todas las mujeres, de 10 kilómetros. Y con el campeonato quedé tercera también, así que me llevo el 3-3. Exactamente. ¿Quién es tu profe? Bueno, tengo dos profes que me asisten. Tengo mi profe Santa Fe, Chucho, Ariel Volpato, que es el que me pasa toda la rutina para correr. Y acá a Pampes, Franco Pagliero, que es el profe que me asiste personalmente en el gimnasio, que me ayuda con la parte de fuerza, porque hay que trabajar mucho el tema de fuerza, flexibilidad, todo se complementa. Sí, lo de resistencia lo trabajo en el campo, con la rutina que me pasa el profe de Santa Fe. ¿Cuándo puedo? Me escapo a Santa Fe a entrenar a la pista con ellos, con mi profe y el grupo de entrenamiento. Pero bueno, es costoso poder viajar. O sea, me es costoso entrenar acá sola y ya viajar es más costoso todavía. Yo por ahí trato de coordinar un turno médico y digo, bueno, voy y me entreno en la pista. O sea, pido el turno para el día que está la pista desocupada que van a entrenar. Y es que son estrategias que hay. Es que sí, porque yo no tengo una pista de atletismo. Mi pista es el paseo parque. Exactamente. Así que es más así. Y el resto, en sí, de tus conocidos, aquellos amigos o compañeros que te has hecho en esta competencia, también terminaron bien. Sí, sí, fue un año. Sí, sí. Todos dicen que fue dura. O sea, yo te digo, no la sentí dura. O sea, no. Por eso te digo, fue la primera carrera que siento que no termino cansada, mal. Que no digo, ay, quiero que llegue, que llegue, que termine, que termine. Porque por ahí te pasa que estás corriendo y decís, ¿para qué carajo me anoté acá? Es la última carrera que corro. Claro. De la exigencia de la carrera. Es que es un poco más de una hora, hablábamos recién. Claro, depende del circuito y depende cómo se encuentra el nivel del recorrido. O sea, digamos, porque si pasás por río, un pedazo de río y el río ya está más alto o está seco. Este año nos tocó, por ejemplo, en Arroyo Leyes, el año pasado, teníamos agua por todos lados. Este año estaba seco Arroyo Leyes. Entonces la carrera por ahí es más rápida o es más lenta, depende cómo es el circuito. Por más que sea el mismo lugar. Y depende del día. Si hace calor, si hace frío, también te juega en contra o a favor. Depende. Pero en ese periodo pasa de todo. Pasa de todo. En ese ratito pasa de todo. Y también eso, la amistad. Y te vas ayudando con uno, con el otro. Y el tercer tiempo que compartís y después que nos juntamos a comer, que nos juntamos, no sé, a hacer un fondo. Y decís, bueno, nos juntamos. Eso es lo lindo del deporte, el compartir. Exacto. Por eso, se sigue. Se sigue, se sigue. El año que viene con muchos proyectos. Se sigue, se sigue. Bueno, algo que anticipamos. Y seguimos con la carrera, con las fechas, con estas fechas del campeonato, para no perder la costumbre. Claro. Vamos a ver qué hacemos. La idea es mantenerse también dentro de las primeras. Está difícil, porque ya te digo, está difícil, muy peleado. Pero bueno, mantenerme ahí como para... Para tener, sí, sí, sí. Afinamos un segundo. Ponele. Y bueno, tengo pensado un Ray Columbia en Salta, que son tres días. Así que son tres días que vas corriendo por etapas. Así que veremos. Está todavía, no se ha confirmado. Pero en mayo. En mayo. Son tres días en mayo. Así que bueno, veremos. Todavía no lo confirmé. Tengo hasta fines de diciembre confirmarlo. Hay que estudiar. No, es que tengo mucho miedo por el tema de que son muchos kilómetros y las lesiones que uno ya va teniendo y demás. Y es otro clima. Yo no tengo montaña para entrenar.